Quiero buscar un buen esponja. Es que nuestra línea está todo sucio. Pues esa es la línea. Veo que te sueltas el pelo mirando... Es un huevo dorado. ¡No manches, Eduardo! Siempre está desayendo. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Por eso te duele todo el tiempo. ¡Ay, mi hijito! ¡Ay, mi hijito! No me bendició Dios. No me bendició. Esta silla está bien rara. Ve, pero ve lo que dice todo el pelo. Ya sé que es padre. Un guante para México, pues ya hay que hacer. Y dice una, dos... Espérate, pero el ánimo del público está... No, no, no. ¡Sí! ¡Qué robo, mi gente! ¡Qué robo, mi gente! ¡Qué robo que se encuentre muy bien con todos nosotros! Estamos en el programa favorito. ¡Qué robo, pues! ¡Qué robo! ¡Qué robo! Claro que sí, mi querido May. Nos comentan este integrante grandioso académico que fue uno de los salvados y menos votados, pero el público lo quiere y lo ama de México. ¡Claro! Es de mi querido Guatemala. ¡Salud para Guatemala! Guate mexicano. ¡Bracas! Guate mexicano. Espérate, espérate, cortinilla del patrocinador. ¡Ah! ¡Ni idea! Aquí la... Aquí la... Ya. Y no se olvide... Antes de iniciar el programa, recordemos uno de nuestros patrocinadores especiales, Yacul. ¿Yacul hace tu estómago? ¡Ay! Eso es... ¡Qué robo le puedes! ¡Tracas! Ok, mi querido Cristian, nos comentan... Qué honor, qué honor ser el primer invitado de este programa. Qué buena, demasiado hombre. No, caray, caray, mi hijo. Está atado de todos lados. Nos sentimos felices y contentos de que estés aquí. Gracias por invitarnos, hermano. Nos han comentado parte del equipo de la producción de la academia que han tenido un poquito de problemas con tu caminar, porque pareces un robot buscando el misterio del mundo. Sí, hermano. Lo bueno es que ustedes ya aprendieron a cómo no hacerlo, ¿verdad? Te quiero. No te preocupes, porque yo también he tenido un poquito de... Ah, sí, te creo, te creo, hermano. Me gustaría mencionar un poco lo que viene siendo... El estar fuera de tu ciudad... De tu país, hermano, perdón. ¿Cómo es? No. 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 Ok, mi querido Cristian. Unas palabras para la gente que te mira de tu ciudad. Ay, carajo. Ah, sí, que los quiero mucho, gente linda de Jutiap. ¡Arriba Jutiapá, Guatemala! para despedirnos espérate que no termina estoy triste pero estoy muy emocionado que todavía me tengan aquí adentro en serio se los agradezco muchísimo aquí voy a estar el tiempo que ustedes me permitan nos vemos antes de irnos nos gustaría saber un rumorcito que se ha goludido por las calles de Guatemala y de México sueltalo ¿hay alguien que te parezca atractivo en este lugar? sí, mucha gente pero esa atracción ¿va más allá de la amistad que de la seducción? va más allá de la amistad, sí encaminado a la seducción y a los niños ya lo dejo qué felicidad carajo, carajo, mijo me gustaría nos gustaría que compartieras un poquito de ese sentimiento que sientes, amo no puedo no es un secreto no, 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 aquí no aquí somos sin sensibilidad, carnal somos sin sensibilidad que lo diga que lo diga bueno que lo diga si quieres guardar un poquito ese sentimiento nomás coméntalo ¿qué es lo que sientes por esa persona? ay es que aquí no lo puedo decir eso indicó sabrosura es que no lo puedo decir aquí porque todos se ofenden pero está bien sabrosa yo creo que ya sabemos por dónde va el libro así por dónde en medio indirecta, muy directa, mi querido nos sentimos orgullosos de que estés compartiendo este escenario con nosotros mi querido Cristian es un orgullo tenerte por aquí y que nunca se te olviden tus raíces jamás jamás siempre aunque estés lejos de tu país recuerda siempre que tu familia está en tu corazón carajo se puede así es ¿qué vale pues? recordemos que nuestra línea es el patrocinador de Nivea y esta es una sección que ya te la sabe Cristian esta sección para que te sientas con Dios que está por venir porque Nivea aclara tu piel tres en un piel y Yacul ¿ya curaste tu estómago? gracias ok mi querido May antes de seguir con nuestro siguiente invitado que yo creo que es una bendición tenernos aquí gran bendición literal literal hemos sabido de muchos rumores que han dado por aquí por la academia amoríos perdidos amoríos que no se hicieron y unos que andan por ahí nuevos sin mencionar ¿no? si, si, mejor hay que dejarnos para el final de este tema perfecto ok entramos en la sección con el niño Dios adelante adelante y ¡pármelo! ¡pármelo! otra vez, otra vez gracias Señor con estas bendiciones que no nos podemos carajo si se puede gracias Señor paz en mi querido niño Adiós, estamos bendecidos y agradecidas a que estés aquí. Muchísimas gracias. Cuando se sienten todos otra vez. Ok. Diosita nos va a castigar por esto. Diosita nos va a castigar por esto. Señor Dios, creo que esta es una sección muy importante, muy familiar, muy amorosa. Creo que todos merecemos la bendición de Dios. Algo que nos quieras compartir sabiamente de tu... Buenas noches, hijos míos. Tengan todos ustedes una bonita velada esta noche. Antes que nada, por favor, quiero que nos levantemos todos. Yo también. Y voy a pedir, por favor, escúchenme bien. Escúchenme bien. Quiero que me escuchen bien primero. Voy a pedir un leonuestro. ¿Leonuestro? Voy a pedir un leonuestro. Estoy en contra de esa oración, ¿ok? No, Diosito, ¿sabes que todo es cura? Diosito nos va a castigar por estar haciendo esto, pero está bien. Es blasfemia. Leonuestro que te tira 100 pedos. Déjenme hablar, por favor. Ok. No, mejor mira. Bajando rating, bajando rating. Bajando rating. No, es la otra televisora. No, ella ya está del otro lado, no te preocupes. Leonuestro que te tira 100 pedos. Aléjate cada vez que te tires uno de ellos. Danos hoy nuestros 30 platos de comida al día. Maestros, perdonen nuestras vergüenzas, así como también perdonamos al pato que nos ofende. Déjanos caer en la pasión. Producción, déjenos desechar. Amén. ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Bú! Pésimo público. Estuvo pésima esa oración. Estamos agradecidos. ¿La pueden sacar, por favor? Sí, sí. ¡Venga, carajo! ¡Por! ¡No fuera! ¡Callina turuleca! ¡Sáquela! ¡Ella no está! ¡Ya sáquela! ¡Ya sáquela la cigarra! ¡No trae la cigarra! ¡Eh, cómo camina la cigarra! ¡Maa! Hija mía, tú no traes la gracia del señor. Discúlpame. Discúlpame. Algo te pasó de chiquita. Te va a castigar para andar diciendo... Te me caíste de chiquita, ya me acordé. Discúlpame. Y así como bota las pelotas, bótatela. Estamos agradecidos, mi querido niño Dios. Nos gustaría saber qué es lo que piensas, ya que Jaime Camilo comentó que ya eras un meme viral en las redes sociales. Así es, este... Una gran imitación de... Sí, me sentí emocionado. Jaime Camilo, por lo guapo que está el señor. Precioso. De hecho, tardamos... Tardamos 60 días en tallarle la cara. Este... Al señor Jaime Camilo. Es un hombre sabio, es un hombre que... Sí, te atorzó. Tallado. Ahorita que lo tengo aquí, mi querido Dios, mi querido niño Dios. ¿Cuánto se tardó en tallarlo? Lupe, Lupe. A usted tardamos 40 días, pero en sus ojos tardamos como 30 segundos. Es que se nos pasó la mano y quedaste... Venga, señor Dios, qué gusto es de tenerte aquí. El gusto es mío, el gusto es mío, mi estimado producto. La verdad, estoy muy contento y muy agradecido, sobre todo muy bendecido de poder estar aquí compartiendo tiempo con todos ustedes, que la verdad para mí es tiempo, tiempo muy valioso. Leo, por favor. Carajo, qué bendición tener a este niño Dios y recuerden, la pasea por todos lados. Recuerden... Vamos, mi querido niño Dios, entramos en... Pero antes, nuestro patrocinio, Nivea, aclara tu piel. Por favor, hazme el honor, mi querido niño Dios. Esto ya es una sección importante, mi querido niño. Ay, mi hijito, te miró un poco bello. Te miró un poco bello. Yo pensé que me iban a echar los orantes. Ay, mi hijito, qué rico que sientes. Ay, Dios mío. Esto es Nivea, activa su piel. Como el niño Dios. Muchísimas gracias, mi hijito. Pero cuando se vea también. Ay, Dios. Muchísimas gracias, mi gente, por esta hermosa sección. Creo que todos nos encontramos bendecidos. Y, espérame, mi hijito, quiero presentarte a un ídolo del pueblo, ¿no? Perfecto. Y no es Espinosa Paz, lamentablemente, no tenemos el presupuesto para traer a Espinosa Paz. Claro que no. Pero tenemos a otro del pueblo. A un agricultor. Uh, qué rico, delicioso los tomates. Claro que sí. Tenemos a Brandon Valenzuela, chiquitita. Del rancho para el mundo. Tracas, mi chiquita. Eso, ¿en qué hubo le puedes? Tracas. Una raca famosa al lado de la célebra. Eh, 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 eh. Ya. Venga, venga, hijo, venga. Mi querido... Chicote con nudo. Estamos agradecidos. Algo que quisieras compartir. Nos comentan que había demasiadas cosas en producción que nos... Había muchos problemas ahí que no nos habían comentado, pero algo que quisieras compartir. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, mi querido Brandon Valenzuela, chiquitita. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué le puedo decir, Diego? Nada. Qué gusto tenerte aquí, hermano. Gracias. Muchas gracias. No, no, no. Nos comentaba mi querido Brandon que fue difícil este concierto número dos que tuviste hace, pues, el día de ayer, ¿no? Pero en este lugar parece que ya pasan un mes en un día, loco. ¿Eh? No, pues, la niña, ¿qué le puedo decir? Son mentiras de todo, pues, son mentiras. ¿Sabes hacer huevito con jamón? Claro que sí, le puedo enseñar. ¿Nos podrías comentar? Eso, perfecto. Un huevito, un huevito. Adelante, hermano. ¿Eh? Ayúdanos a explicarle a la gente cómo se hacen los huevos con jamón. Estás acariciando. Sin recordar que ni vea. Aclara tu piel. Ajá, 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 ajá. No puedo. Por si acaso, por si me caso y por el sobaco. Ay, gracias. Ay. Tengo que nada. Un sartencito. Ajá. Palita, palita. ¿Te gusta la palita? No es pala para acá. Palita. Es palita. Es espátula, hermano. Palita. Sí. Ah, bueno, en el rancho se le hizo palita. Usted no se preocupe por ensuciar los platos. Tenemos a nuestro mayordomo, Mario. En un momento lo vamos a traer como invitado, loco. ¿Qué le puedo decir? No, no, no. Un saludo para Spinoza, ahí, del meditito rancho de allá, de Sinaloa. Échale huevo. Échale huevo. ¿Mi huevo dorado? Según yo, tengo entendido que el huevito se quiera. Híjela huevo. Eso es todo. Eso es todo. No, mami. ¿Vas a limpiar, perro, eh? No, Mario, Mario. Vamos. Eh, güey, eso. Yo no me le quité tu prueba. ¡Pero el chaparra! El chaparra, niño Dios, güey. Grandioso, grandioso. ¿Qué dice? Y así es como los huevos se hacen dorados. El meditito, guasave. Échale. ¡Pero el punto padre! No, mami, güey. Me va a crecer el pelo. Échale a Leo. Ay, no, mijito. Te miro un poco indeciso. ¿Qué pasa? Eh, güey, yo creo que ya lo terminamos, loco. Muchísima... Muchísimas gracias y como ya saben, Nivea, aclara tu piel. La cremita, mío. Ah, sí, la cremita para las últimas sucias. Ay, no, no. No, manches. Qué asco, ya pobre crema Nivea también. No puede ser. No puede ser. Y así es como si haces un huevo revuelto con café. Yo creo que la gente lo está cambiando. ¿De qué? Lo está cambiando. No puede ser, no puede ser. Y ahí somos públicos. Qué público tan ahuevado, loco. Pues no hicieron su gran final. Qué público tan ahuevo. No, no, espérate, es que todavía falta el... Venga, coño. No, ni después. Eso se lo dejamos ya por otro día. Sí, pa' mañana. No mames. Bueno, fíjate, estamos agradecidos que nos hayan la madre, que nos hayan acompañado el día de hoy. Creo que las cosas se salieron de control. Creo que las cosas se salieron de control, pero estamos agradecidos por toda la participación que tuvimos. Recuerden que Yacul ya cura tu estómago y Nivea que nos cura la piel. Y uno de... Nos encontramos en Q-L, pues... Gracias, mi gente. Les mando un beso y lávenselo con champú porque con jabón arde. ¡Dios! ¡Suscríbete al canal!